Buenas tardes. Yo en este acto tengo el gran privilegio de poder presentar las fases en las que ha consistido el estudio y las conclusiones de esas fases y las conclusiones finales del estudio. Es un privilegio. Y ese privilegio tiene que empezar por agradecer a todas aquellas personas, entidades, y miro a gente directamente, porque he estado con ellas compartiendo trabajo, departamentos de prevención que han colaborado, que han participado a lo largo de todo el estudio, entregando documentación, aportando su experiencia, su información, cediendo de su tiempo personal de forma totalmente altruista. Y gracias a la colaboración de todas estas personas y de todas estas entidades, el proyecto se ha podido llevar a cabo y hoy estamos aquí presentándolo. Cuando se configuró el proyecto en un principio, desde la Federación se supo desde un principio que este era un proyecto de gran envergadura, que presentaba retos y que no iba a estar carente de obstáculos. Gracias a la colaboración de todas estas personas y a la profesionalidad y el tesón de las personas que integran y que han participado desde la Federación de Servicios en el proyecto, el proyecto ha avanzado, ha superado los obstáculos y hoy presentamos las conclusiones. Y las conclusiones del proyecto son las siguientes. Esta es una línea temporal que refleja cómo se ha trabajado. El proyecto se ejecuta a lo largo del año 2016, comienza en enero y finaliza en diciembre. Y se han realizado múltiples tareas, pero todas ellas se pueden agrupar en una serie de momentos, que son los momentos que aquí aparecen reflejados en los cuadros en rojo, la revisión bibliográfica, la revisión documental, el estudio cuantitativo, los grupos de discusión y el DELFI. Vamos a ver a continuación cada uno de esos grandes momentos, qué tareas han conllevado y cuáles son las conclusiones. Me perdonaréis porque cada vez que presente conclusiones, intentando ser lo más rigurosa posible, voy casi a leer. No voy a exponer como estoy haciendo ahora y como a mí me gustaría, sino que voy casi a leer, pero creo que es por… O sea, creo, no, es por respeto. Simplemente es por respeto a que la experiencia y la información que me han transmitido es saber reflejarla correctamente. Entonces, empezamos con la primera fase del proyecto. El primer momento importante fue el de la revisión bibliográfica. En la revisión bibliográfica, por un lado, intentamos recopilar y analizar información sobre las características del sector y del puesto de trabajo. Se revisaron todos aquellos estudios que llegaron a nuestras manos, donde se documentaba e informaba la situación del sector, la situación del departamento de camareras de pisos y la normativa vigente, la normativa aplicable en el momento, la inmediatamente anterior y la vigente en este momento y convenios colectivos, sobre todo convenios colectivos que incluyeran cláusulas que lo harán sobre las condiciones de trabajo del puesto. De todo esto, se llegó a elaborar, a informar sobre las condiciones del sector y sobre las condiciones del puesto. Pero, además, y aquí ya empezamos a centrarnos específicamente en el contenido de este proyecto y del estudio, se analizó documentación sobre si existía o no, hasta ese momento todavía no lo sabíamos, exposición a riesgos psicosociales en el puesto de trabajo en el departamento de camareras de piso. De la revisión bibliográfica, la primera conclusión que se obtuvo, como veremos a continuación, es que sí existía exposición a riesgos psicosociales. Todo esto de la parte de revisión bibliográfica. Pero, a la vez, se realizó una revisión documental. Y esa revisión documental consistió en documentos extraídos de 20 evaluaciones de riesgos realizadas por grandes cadenas hoteleras, se analizaron esas evaluaciones de riesgos y se extrajeron igualmente conclusiones. Conclusiones dirigidas, por un lado, a constatar si había o no exposición a riesgos psicosociales, si había exposición a riesgos psicosociales. Y, por otro lado, y este fue uno de los elementos importantes que aportaron, elementos importantes en cuanto a información contundente, que aportaron estas 20 evaluaciones de riesgos, que consistían en que, y aquí hago un breve inciso, todos sabemos que las evaluaciones de riesgos, nos lo dice así la ley de prevención, no son un fin en sí mismas. Una evaluación de riesgos por sí mismo no es nada. La evaluación de riesgos tiene una finalidad y es prevenir, mejorar, acabar mejorando condiciones de trabajo. Entonces, el elemento que aportaron extra estas evaluaciones de riesgos cedidas por las grandes cadenas hoteleras fueron que contenían medidas preventivas. Es decir, ¿cómo queremos mejorar, cómo queremos acabar mejorando las condiciones de trabajo? Aplicando medidas que eliminen aquellas condiciones de trabajo que están dañando nuestra salud. Entonces, ese es el elemento que aportaban estas evaluaciones de riesgos. Vamos a ver cuáles fueron las conclusiones. Hasta aquí la explicación de esta primera recopilación de información, pero vamos a ver cuáles fueron las conclusiones. Por un lado, tenemos que de la revisión bibliográfica… Bueno, antes de deciros esto, una cosa que se me ha olvidado en la anterior transparencia es que hasta ahora toda la información, tanto la de la revisión bibliográfica como la de la revisión documental correspondiente a estas 20 evaluaciones de riesgos, curiosamente reflejaban las condiciones de establecimientos hoteleros que, por resumir, he llamado mayores, grandes. Es decir, establecimientos hoteleros de más de 50 trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que nosotros en la revisión bibliográfica no buscamos información o en la revisión documental no buscamos información sobre establecimientos hoteleros menores, de menos de 50? No. Quiero decir que buscamos, pero no había, no hay información documentada, publicada todavía, o la que hay es mínima, muy poquita, sobre cuáles son las condiciones de trabajo del puesto en establecimientos hoteleros que vamos a llamar menores. ¿He sabido transmitir? Entonces, conclusiones. Las conclusiones que aquí os presentamos ahora, por lo tanto, son conclusiones de establecimientos hoteleros mayores, de más de 50 trabajadores. La revisión bibliográfica nos lleva a conclusiones muy claras. Las condiciones de trabajo del puesto han empeorado en los últimos años, han empeorado en el momento de la realización del estudio y en los últimos años, desde la crisis estructural famosa de 2007, han empeorado y han empeorado fundamentalmente en cuanto a dos aspectos. En primer lugar, en cuanto a las formas de contratación. Hasta ese momento, las formas de contratación habitual eran contratos fijos y en momentos puntuales la contratación de fijos discontinuos para suplir esa actividad estacional del establecimiento hotelero. Ese tipo de contratación en los últimos años, desde 2007 hasta la actualidad, se ha trasladado, ha sido desplazada por contratación eventual, pero no eventual ni siquiera para la jornada total, sino eventual parcial, para jornada parcial. Y cada vez más, y esto también lo refleja la bibliografía, lo que acabamos de escuchar, cada vez más se tienden, las entidades tienden a utilizar, a subcontratar servicios, empresas de servicios que acaben gestionando integralmente, en principio, las tareas propias del departamento de pisos, pero también todo el establecimiento hotelero. Entonces, esta es la primera de las conclusiones de la revisión bibliográfica. Y la segunda, que acompañando a este hecho, se ha producido un incremento en cuanto a la cantidad de trabajo, en cuanto a las tareas que se realizan en cada jornada diaria, por parte de las personas que desempeñan este puesto de trabajo. Se ha producido un incremento en cuanto a la cantidad de trabajo y una aceleración del ritmo. Entonces, estas dos cosas, ¿a qué nos han llevado? ¿A qué han llevado al sector? Han llevado al sector a una pérdida de calidad y a una desprofesionalización. Hasta aquí, las conclusiones de la revisión bibliográfica. En cuanto a exposición a riesgos, nos encontramos… O sea, las consecuencias de las conclusiones de la revisión bibliográfica en cuanto a la situación del sector. Pero, ¿qué pasa en cuanto a exposición a riesgos? En cuanto a exposición a riesgos, nos encontramos que se trata de un colectivo con altas exigencias cuantitativas, altos requerimientos posturales, escaso control de tiempo para hacer sus tareas. No pueden controlar, no pueden decidir sobre en qué orden hacer sus tareas. Bajas recompensas, me parece que esta expresión no hace falta explicación. Bajas recompensas, pero no solo monetarias, bajas recompensas de todo tipo, poco reconocimiento de su trabajo. Y, además, es un sector altamente feminizado, es un puesto de trabajo, un departamento altamente feminizado, con la consecuente doble carga de las tareas familiares y personales, a la vez que las tareas propias del puesto de trabajo. Sufre una alta prevalencia de patologías de tipo músculo esquelético y que son tratadas mayoritariamente, estas patologías, como enfermedad común y antiinflamatorios. Por lo que se refiere a las conclusiones de la revisión documental, de estas 20 evaluaciones de riesgos de grandes establecimientos hoteleros, nos confirman que se tiene escasa o nula participación en aspectos relacionados con su trabajo, no pueden participar, no pueden decidir en diferentes aspectos relacionados con su trabajo y una excesiva supervisión respecto del ritmo al que trabajan. O sea, no solo no pueden decidir, sino que, además, en cuanto al alto ritmo al que trabajan, encima están continuamente controladas respecto de este ritmo. No tienen tiempo suficiente para hacer su trabajo, es decir, tienen que trabajar muy rápido, la carga de trabajo, por lo tanto, se convierte en excesiva a lo largo de toda la jornada y, como consecuencia, acaban trabajando fuera de su jornada. Hay unos días de descanso establecidos, unos días de descanso consecutivos establecidos y las evaluaciones de riesgos muestran que esos días de descanso no se respetan, en muchos de los casos no se respetan. Reciben instrucciones contradictorias, es un puesto de trabajo que recibe instrucciones de varios cargos intermedios superiores y, en algunos de esos casos, o en muchos de esos casos, las instrucciones son contradictorias. Y, además, reciben instrucciones sobre procedimientos preestablecidos que entran en contradicción con la forma en que deberían hacer su trabajo para acabarlo. Y, en último lugar, se confirma también, desde el punto de vista de la revisión documental de las evaluaciones de riesgos, algo que ya nos dijo la revisión bibliográfica y es que están insatisfechas con su salario. Como conclusión de esta fase de revisión documental y bibliográfica, podríamos acabar diciendo que, salvo excepciones, porque las hay, han salido a lo largo del estudio, han salido en la revisión bibliográfica, han salido en los grupos de discusión, han salido en el DELFI, y, salvo excepciones, el sector de la hostelería se encuentra en una situación que podríamos calificar como de cierta falta de aplicación de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. No se están evaluando los riesgos laborales, no se están evaluando los riesgos psicosociales. Y, pese a ello, es muy curioso, porque a lo largo de todo el estudio hemos empezado hablando de la externalización, pero frente a la externalización todavía queda personal que ocupa el puesto de trabajo de camareras de piso, que son trabajadoras de hotel. Pues, a lo largo de todo el estudio, respecto de este colectivo cada vez más minoritario, se cabe resaltar el compromiso, el alto compromiso de las personas que desempeñan el puesto, pero no solo respecto de…, o sea, el alto compromiso respecto de su profesión, el alto compromiso respecto de la cadena hotelera para la que está trabajando o en la que en ese momento la empresa de servicios ha trasladado, pero también el alto compromiso respecto del cliente del establecimiento hotelero. Ya tenemos un diagnóstico que deriva de esa revisión bibliográfica y documental, ya tenemos un diagnóstico de la situación, pero, como hemos comentado hasta este momento, tenemos un diagnóstico de la situación de establecimientos hoteleros mayores, grandes. Pero, ¿qué pasa con los establecimientos hoteleros pequeños? Como no hemos encontrado bibliografía y no hemos podido acceder, no nos han entregado evaluaciones de riesgos, ¿cómo sabemos cuáles son las condiciones de trabajo? ¿Cómo sabemos si también están expuestos en estos establecimientos hoteleros las personas que ocupan ese puesto a riesgos psicosociales? Bueno, pues, y ahí entra, y es la puesta en valor de este proyecto, las visitas a establecimientos hoteleros. Estas visitas se preanunciaban, se elaboró una documentación de sensibilización de información dirigida a las personas que tenían que abrirnos la puerta del establecimiento a los cargos directivos. Se entregó esta información y a todos aquellos que ofrecieron la posibilidad de acceder, de nos dejaron entrar y visitar, se concertaba en qué momento podíamos acudir, porque, claro, en el momento que acudíamos necesitábamos que todas las personas que estaban, que todas las mujeres mayoritariamente que estaban desempeñando el puesto de trabajo de camareras de piso, que poder ponernos en contacto con ellas todas a la vez. Quiero decir que paralizábamos la actividad de este puesto en ese momento. Entonces, se preacordaba en qué momento era el que menos perjuicio producíamos y nos presentábamos en el hotel y la toma de contacto, la recogida de información se hacía a través de un cuestionario. Se explicaba, se hacía una breve reunión sensibilizadora, explicativa de en qué consistía el proyecto y qué requeríamos de vuestras compañeras. Y se les entregaba el cuestionario, rellenaban el cuestionario y nos lo llevábamos para analizarlo. Estas son las conclusiones que extrajimos de los cuestionarios. Os van a sonar conclusiones que ya habíamos mencionado que habíamos extraído de las evaluaciones de riesgos de establecimientos hoteleros grandes. Y esto está bien, está bien porque quiere decir que las exposiciones a los factores psicosociales que había en los grandes establecimientos se repiten e incluso se incrementan en los pequeños establecimientos. Entonces, ¿cuáles son los resultados de estas evaluaciones, del análisis de los cuestionarios? Están expuestas a un alto ritmo de trabajo, es decir, tienen que trabajar muy rápido durante toda su jornada. Están expuestas a altas exigencias cuantitativas, no tienen tiempo suficiente para hacer su trabajo y durante su tarea, que aparece una peculiaridad nueva, durante la jornada de trabajo, las tareas se distribuyen de forma irregular, de forma que hay momentos en los que se acumula más el trabajo que en otros. La consecuencia es que tienen que acelerar el ritmo y se les acumula el trabajo. No reciben información suficiente, o sea, la información suficiente y necesaria para desempeñar las tareas del puesto, no se recibe, no se recibe toda la información necesaria. Y no se les informa con suficiente antelación de decisiones importantes respecto de su puesto de trabajo, así como de cambios o proyectos de futuro. Se les exigen cosas contradictorias. Esto ya lo hemos oído. Es un puesto de trabajo que recibe directrices, órdenes contradictorias. Se les exigen cosas contradictorias y tienen que hacer cosas que al final lo que acaba pasando es que vale, pero acaba mi jornada y yo tengo que acabar el trabajo, yo tengo que hacer el trabajo dentro e incluso fuera, pero tengo que hacer el trabajo. Entonces, acaban ejecutando en algún momento de forma contradictoria a los procedimientos preestablecidos. Dicen que hay tareas que no tienen sentido, o sea, se les obliga a realizar tareas que no tienen sentido y, por otro lado, hay tareas que son esenciales en el puesto y no están vistas como importantes, no se consideran importantes. Sin embargo, las personas que las ejecutan las consideran esenciales. Están preocupadas por si se les cambia el horario o el salario y esta preocupación no es una preocupación de hoy me levanto y me preocupo, es una preocupación que obedece a experiencia, que obedece a… Nos han cambiado tantas veces el horario y hay tan poca antelación desde el momento en que te cambian el horario o la jornada al momento en que la tienes que ejecutar que tú vives con esa constante preocupación de y si me cambian el horario y si me cambian el salario y también están preocupadas por si se les despiden o no se les renueva el contrato y por lo difícil que sería encontrar otro trabajo. Conclusión. Vimos hasta este momento en el proyecto, en esa línea temporal, habíamos constatado que existía exposición a factores psicosociales en las grandes cadenas hoteleras, en los grandes establecimientos hoteleros, pero aquí confirmamos que los factores psicosociales también existen, también están expuestas a factores psicosociales en los pequeños establecimientos hoteleros. Claro, ya teníamos un análisis de la situación, ya podemos decir que sí, que hay exposición a factores psicosociales, pero este es un proyecto, y eso lo hablábamos en los grupos de trabajo, que tiene como finalidad, bueno, lo hemos dicho porque así lo dice la ley de prevención y el proyecto así está configurado desde el principio, queremos encontrar medidas preventivas, queremos rescatar medidas preventivas que al final puedan acabar mejorando condiciones de trabajo. No queremos que el proyecto se quede en proclamar que hay exposición a riesgos psicosociales y proclamar que hay condiciones de trabajo que acaban dañando nuestra salud. No queremos que el proyecto se quede en eso, queremos que al final del proyecto podamos hacer emerger medidas preventivas que puedan mejor eliminar esas condiciones que nos están dañando y mejorar nuestras condiciones de trabajo. Entonces, para eso, en la metodología del proyecto hay una fase que es esta en la que hacemos grupos de discusión. Los grupos de discusión se hicieron dos en Sevilla y dos en Madrid y dos en Sevilla porque se hicieron respecto de dos colectivos diferentes, un grupo de discusión con trabajadoras del sector y otro grupo de discusión con cargos directivos. Entonces, cada uno de ellos se hizo uno en Sevilla y cada uno de ellos se hizo uno en Madrid. ¿Y qué hacíamos? Llegábamos a estos grupos de discusión y les entregábamos las conclusiones de lo que teníamos hasta el momento. Les decíamos, se ha constatado que existe esta exposición, se ha constatado que hay evaluaciones de riesgos donde frente a esta exposición se han propuesto estas medidas preventivas. ¿Qué opináis? Con esto quiero decir que los grupos de discusión, si bien en principio iban dirigidos fundamentalmente a concretar medidas preventivas que en grandes establecimientos hoteleros habían sido, habían resultado bien, si esas medidas preventivas podrían ser adecuadas aplicadas a establecimientos hoteleros pequeños, pero nos dimos cuenta que los grupos de discusión fueron mucho más allá. No solo nos ayudaron a encontrar, a concretar qué medidas preventivas podrían ser adecuadas, sino también nos ayudaron a encontrar qué condiciones de trabajo había detrás de los factores psicosociales. Es decir, cuando yo digo que a lo largo de mi jornada tengo que trabajar muy rápido, esa es la exposición, pero ¿qué condición de trabajo hay detrás? ¿Por qué yo tengo que trabajar muy rápido? ¿Qué está pasando en el establecimiento donde yo trabajo? ¿Qué condiciones de trabajo hay para que yo tenga que trabajar muy rápido? Y eso nos ayudaron a verlo los grupos de discusión. Si bien inicialmente no era un objetivo, fueron tan, no sé cómo calificarlo, tan ricos, tan fructíferos que nos ayudaron a encontrar. Entonces, las conclusiones de esta fase del proyecto, como os decía, eran grupos de trabajo dirigidos fundamentalmente, esto es lo que os acabo de comentar, a concretar medidas preventivas, pero fueron mucho más allá. Entonces, en primer lugar, en los grupos de trabajo pudimos confirmar que las principales exposiciones eran las que habíamos identificado. Nos decían, sí, 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 eso pasa. Sí, 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 eso en el establecimiento hotelero donde yo trabajo pasa. Eso está pasando. Confirmaron que existe un alto ritmo de trabajo, que existen altas exigencias cuantitativas, falta de previsibilidad. Bueno, estas son las expresiones con las que la metodología que evalúa los riscos psicosociales menciona esa situación. Hay tres en negrita porque esas tres fueron las que en las que se centraron fundamentalmente las discusiones. Yo no sé si lo recordarán, pero yo todo el rato les decía, perdonad, pero vamos a intentar… Pero volvían, volvían a esta situación, volvían otra vez. Ellas querían hablar, querían hablar del alto ritmo de trabajo, querían hablar de la gran cantidad de trabajo a lo largo de su jornada, porque consideraban que esa era la esencia, que si eso se consigue cambiar, y eso lo veremos luego con las medidas preventivas, todo va cambiando. Identificaron como posibles condiciones de trabajo que estaban, es decir, ¿por qué yo trabajo a alto ritmo? ¿Por qué yo tengo más trabajo del que puedo hacer a lo largo de mi jornada? ¿Por qué? Porque falta personal, porque se está externalizando el servicio y se está desprofesionalizando. Y lo dejo ahí y os dejo para que luego podáis concretar en qué consiste, o sea, ¿qué había detrás de esto? Porque se están eliminando categorías existentes. Se decía, es que hace años existía la figura del ballet y está desapareciendo. En uno de los grupos de trabajo lo calificábamos como esa especie en peligro de extinción. Está desapareciendo porque falta formación y experiencia en cargos intermedios y porque falta formación en el personal de nueva incorporación. Y en último lugar en esta fase se llegó a, en cuanto a las medidas preventivas, que era lo que inicialmente estaba dirigido los grupos de discusión, se llegó a una serie de medidas preventivas. En algunos casos, estas medidas preventivas me aceptaron, pulpo como animal de compañía, me aceptaron que las medidas preventivas que yo les leía o que en el documento que tenían delante que provenían de las evaluaciones de riesgos de establecimientos grandes, que en algunos casos esas medidas preventivas eran adecuadas, consideraban que serían adecuadas para eliminar la situación de riesgo y en otros casos puntualizaban o añadían otras. Y eran estas. Que se haga una distribución equitativa, nos decían, o sea, esta es la lista de deseos, que se haga una distribución equitativa de la carga de trabajo, pero no una distribución equitativa en cuanto al número de habitaciones. No, no, eso no es una distribución equitativa. Una distribución equitativa en cuanto a la cantidad de trabajo, pero cantidad de trabajo medida teniendo en cuenta el tipo de habitación, si es de salida o no es de salida, si es de uno o de dos, si se hacen zonas nobles o no. El tipo de servicio que se pretenda dar desde el establecimiento hotelero. Yo soy un hotel de cuatro estrellas y pretendo dar un servicio de… Yo soy un hotel de una estrella y pretendo dar un servicio de… En principio, aquí había muchas puntualizaciones. La medida era que no se cambie la cantidad de trabajo que al principio de la jornada se nos ha entregado. Decían, bueno, es que ellas mismas decían, es que eso en muchas ocasiones es imposible, eso no puede pasar porque el hotel, recuerdo que decía un compañero, es que el hotel es un… no me acuerdo la expresión que utilizaba, es un ente dinámico, hay mucha actividad, está vivo, decía, está vivo. Entonces, decir que la cantidad de trabajo que se asigna a primera hora sería un poco encorsetarlo demasiado. Entonces, si se tiene que cambiar, que se cambie. Si desde recepción nos tienen que llamar o si desde recepción llaman a la gobernanta y nos tiene que añadir tareas, que se haga, si no se puede hacer de otra forma, pero que se cuantifique, que esas tareas de más, que se cuantifiquen en tiempo, que se tenga en cuenta que, por lo tanto, en nuestra jornada que se cambie esas tareas por otras, no que se añadan, porque yo ya salí esta mañana con mi cantidad de tareas para cubrir toda mi jornada. Que se acuda a contratación externa ante situaciones excepcionales de sobrecarga. ¿Hay sobrecarga? Vale, pues entonces sí que es el momento puntual de acudir a contratación externa. Nuevas incorporaciones con formación mínima necesaria. Antes era una falta, ahora es la medida preventiva que se propone. Reunión de trabajadoras, aquí hubo mucha discusión. Reunión de trabajadoras del propio departamento, de forma periódica, para tratar los problemas que han existido y las soluciones. Es decir, esta semana inmediatamente anterior, ¿qué problemas ha habido? ¿Ha habido estos problemas? Vale. ¿Cómo los podríamos solucionar para que esta semana inmediatamente posterior no ocurran? Nos reunimos a primera hora, lo hablamos. Claro, eso supone que supone tener capacidad de decisión por parte de las propias trabajadoras. Reunión entre departamentos. O sea, hasta ahora hemos hablado de la reunión departamental, pero también la reunión interdepartamental. Aquí también hubo… Estas dos medidas fueron objeto de muchísima discusión. ¿Por qué? En la reunión interdepartamental había una trabajadora de Sevilla que me decía, pero es que esto es el mundo Disney. Esto, claro, esto sería ideal. Pero incluso había aquí lo de la reunión interdepartamental no lo veía. Y al final se concluyó que podría ser una buena idea reunión interdepartamental en la medida en que entre departamentos se conozcan. Hay veces, se quejaban en los grupos de discusión, que había veces en que compañeros de otro puesto de trabajo no conocían… No conocían el trabajo, hablaban de recepción. Es que a veces… Es que recepción no sabe realmente, no sabe, no ha visto nunca cuál es nuestro trabajo diario. Entonces, cuando decide cosas sin tener en cuenta, como no conoce, no tiene esa experiencia, si supiera no tomaría la decisión que toma. Entonces, desde ese punto de vista se consideraron adecuadas las reuniones interdepartamentales. Decían, donde se ponga en común el trabajo que hace cada puesto y se conozca las consecuencias que puede tener sobre otros puestos las decisiones que uno toma. Que recepción conozca qué consecuencias puede tener sobre mi compañera camarera de piso si yo tomo una decisión. Ante las exigencias contradictorias, primero se debe discutir y resolver. Es decir, que estas dos personas o estos dos departamentos o estos dos cargos que me envían exigencias contradictorias, que discutan y decidan, que decidan de qué forma, o sea, que me envíen una única orden, no órdenes contradictorias. Y una vez se ha llegado a la conclusión de que esa orden es la adecuada, que se formalice, que se escriba, que se dé por escrito y que se nos comunique. Esto ya fueron puntualizaciones a las reuniones interdepartamentales, pero fueron puntualizaciones de un caso real. Había un compañero en un grupo de discusión que decía, en mi hotel lo que se hace es, a primera hora de la mañana, recepción, se reúne con la gobernanta. Y fijan la asignación diaria y, en base a esa asignación diaria, la gobernanta se dirige a las camareras y les dice, esta es vuestra distribución para el día de hoy. Que se forme a los cargos intermedios en la gestión de personal y la capacidad de organización. Y debería exigírseles experiencia en cuanto al puesto. Salía en el grupo de trabajo que hay hoteles donde hay personas que ocupan el cargo de gobernanta o subgobernanta, pero no conoce las funciones del puesto de trabajo de camareras de piso. Claro, estamos hablando de un cargo que organiza el trabajo de un puesto que no conoce. ¿He sabido decirlo bien? Claro, y en último lugar, ¿qué nos quedaba? Nos quedaba por, hemos constatado la exposición en grandes establecimientos, hemos constatado la exposición en pequeños establecimientos, hemos aportado ideas sobre medidas preventivas, han aportado muchísimas ideas sobre medidas preventivas en pequeños establecimientos, cómo pueden mejorarse las condiciones de trabajo. Pero vamos a ver qué opinan las personas que al final tienen que acabar decidiendo sobre aprobar esas medidas preventivas y aplicar esas condiciones de trabajo, o sea, y mejorar esas condiciones de trabajo. Entonces, el final del proyecto era la realización, la puesta en contacto con dos grupos de expertos, de personas expertas en el sector, personas expertas porque trabajan en el sector desde hace años, que opinaran sobre, que consideraban sobre esas medidas preventivas. En qué medida esas medidas preventivas que se habían ido puliendo podrían aplicarse en sus establecimientos hoteleros y en qué medida esas medidas preventivas acabarían mejorando condiciones de trabajo y, por lo tanto, eliminando o reduciendo las exposiciones que estaban haciendo daño a la salud. Esto se ha hecho a través de una técnica que se llama DELFI, que simplemente consiste en la puesta en contacto con dos paneles de expertos. El objetivo de esta técnica es llegar al mayor consenso posible. Es decir, se junta a personas de forma anónima, se ha hecho por correo electrónico, es decir, además por correo electrónico, pero no de estos que se envían con copia A. Es decir, la gente no sabe quién es la otra persona. Se sabe que hay un grupo de 15 personas, pero no se sabe quiénes son las otras 14 que están participando en esta fase del estudio. Y se definió un perfil de personas expertas, se puso en contacto con ellos, nos pusimos en contacto con ellos y estas personas expertas dijeron que sí, que querían participar en esta fase del proyecto y se ha iniciado la comunicación. Se hizo una primera comunicación donde se les dio un diagnóstico de la situación, un breve resumen de todo lo que hemos explicado hasta ahora y se les dijo, y ahora dinos qué medidas preventivas considerarías que son adecuadas en tu establecimiento, que es un establecimiento hotelero pequeño, qué medidas preventivas consideras que acabarían eliminando esta exposición nociva. De esas medidas preventivas nos dieron un listado, ellos contestaron y nos dieron un listado. Y de esas medidas preventivas se elaboró un listado donde no iban tal cual, nos las habían enviado, sino que se homogeneizaron. Había medidas preventivas, la misma medida preventiva en un correo o en otro, con puntualizaciones o expresadas simplemente de forma diferente. Pues se homogeneizaron, se unieron aquellas que eran homogéneas y se elaboró un listado de diez medidas preventivas que se volvió a reenviar. Y sobre ese listado tenían que decir cuáles de ellas consideraban como las tres principales, las tres prioritarias, y el resto se consideraban como no prioritarias. Y este ha sido el estudio que se ha realizado y muchas gracias por la…